Juan Carlos Polo Dicen que ya vives ilusionada mi amor Pude notar que mis gestos te hacen sonreír Y eso me dio fuerzas para luchar corazón Por un amor que poquito a poquito nació Con la ilusión de siempre verla por ti o a mi Cuando el amor crece no se puede detener El tiempo da motivo y fuerza pa' continuar Si una razón llena de amor puedes comprender Dímelo ya, por favor que te quiero escuchar Que me digas te quiero Que me digas te adoro Que me digas te quiero Que me digas te adoro Y yo arrullarte en mi pecho Como si tú fueras una linda criatura Y yo arrullarte en mi pecho Como si tú fueras una linda criatura Porque el amor es así Nace como nacer una flor Que ya como los rayos del sol Se siente y no se hace muy feliz Y si alguien te habla de mí Es porque conoce mi dolor Sabes que si no tengo tu amor Puedo morir si no te escucho decir Que me digas te quiero Que me digas te adoro Que me digas te quiero Que me digas te adoro Tanto Vega, Germán Parodi Y Alfredo López, como de siempre Doctor Juan Pérez Raza Cárdenas Y Carlos Eduardo Valle El Alemán, el Día Nueva Sabes que yo Tengo un buen sentimiento pa' ti Porque al mirar Tus ojos bellos me enamoré De aquella flor Más linda que tiene aquel jardín Y dije entonces Gracias a Dios que al fin la encontré Si alguna vez Dudas que yo te amo, mi amor Puedes abrir Mi pecho y encontrar la verdad Solo hallarás La tente de mi pobre corazón Sabrá decirte lo mucho que te he amado Que me digas te quiero Que me digas te adoro Que me digas te quiero Que me digas te adoro Y yo arrullarte en mi pecho Como si tú fueras Una linda criatura Y yo arrullarte en mi pecho Como si tú fueras Una linda criatura Ricardo Antonio Ayala ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre!